¿Qué tal, Lilia? Jorge, pues justo hace unos minutos pudimos volver a nuestra zona de trabajo porque, como tú explicabas, se movió un momento de gran caos aquí hace más o menos una hora cuando la policía se detuvo un momento para arrancar un letrero, una pancarta que alguien había instalado en un poste de luz justo frente a la corte. Cuando bajaron esta pancarta, se dieron cuenta de que este mensaje contra la prensa, una amenaza contra la prensa, estaba justo escrito encima de una pantalla plana, un aparato electrónico, una televisión que parece que ya no funcionaba como es o como era un aparato electrónico. Esto obviamente desató la preocupación de las autoridades porque muy bien puede tratarse de un explosivo. Entonces, por eso, en ese momento, yo justo estaba parada al lado de esa pantalla cuando empezaron a evacuar toda esta zona. Al inicio, no con tanta urgencia y después sí, ya se volvió una situación bastante urgente. Sacaron a toda la prensa, a todos los manifestantes que han llegado aquí a través del día y nos pasaron al otro lado de la corte, al otro lado de la calle, obviamente por motivos de seguridad. De inmediato llegó aquí a la escena un equipo especializado antibombas. Esta investigación está bajo el cargo del Departamento de Seguridad Nacional, pero con la asistencia de la policía de Miami, que hace unos minutos envió un mensaje por Twitter diciendo que estaban asistiendo, pero que el Departamento de Seguridad Nacional se va a hacer cargo de la investigación. Por lo tanto, estamos esperando a que en el transcurso del día den una versión oficial de qué fue exactamente lo que sucedió en este caso. Por ahora seguimos aquí, donde ya todo ha vuelto a la normalidad. Mucho flujo de personas que están llegando a mostrar su apoyo para el expresidente Donald Trump. También el flujo de tráfico moviéndose precisamente para situaciones de emergencia como la que vimos hace un rato. Es que las autoridades en los últimos días se han estado preparando un esfuerzo de múltiples agencias federales, estatales, de la policía local. Y lo que se espera es que lleguen aquí muchos, muchos más manifestantes a través del día. Así que estaremos pendientes de todo lo que transcurra en las próximas horas. Gracias.